¿Cómo les va? Llegó finalmente el jueves. Hoy es jueves de cine, así que repasamos novedades en la cartelera de Cine América, en la cartelera de IMAX Cines en la ciudad de Esperanza y por supuesto, como siempre, adelantos musicales, adelantos de espectáculos en Telefe Noticias. ¿Estás durmiendo bien? No. El Cine América se renueva con la llegada de dos nuevas películas en su programación. Los estrenos de esta semana serán la producción argentina Arturo a los 30 y la cinta española Asbestas, siendo estas las principales modificaciones en cartelera. Además, se celebra una nueva fecha del ciclo de cine y danza el día lunes y cine desvelado para hoy a las 22.30 horas. El cuerpo y el sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por su parte, IMAX Cines, ubicado en la ciudad de Esperanza, renueva su programación con la llegada de tres novedades para esta semana. Los estrenos serán las películas Los Increíbles, Blanca Nieves y El Exorcista. Además, en la cartelera estarán una semana más Pau Patrol, La Monja 2, El Juego del Miedo y Sonido de Libertad. Este viernes, desde las 21 horas, vuelve la música de películas de la mano de la Orquesta Sinfónica Provincial Santa Fecina. Será con un concierto donde repite su tributo a John Williams. El recital tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial con entrada libre, gratuita y solidaria, pero con cupo limitado. El organismo, que depende del Ministerio de Cultura de la provincia, volverá con una repetición del exitoso tributo al ya legendario compositor estadounidense de bandas sonoras de recordadas producciones cinematográficas y estará nuevamente conducido por el maestro Silvio Viegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!